Bueno, estamos acá con Tiara Corbalán, una de las figuras que tuvo hoy el partido a Sigón. Tiara, felicitaciones por el gol. Muchas gracias y nada, justito llegué a puntearla porque se me cerró bien la arquera, así que fue todo gracias a mi compañera que se avivó en el tiro libre a sacar rápido. Bueno, en el momento del empate, cuando vos llegaste, que te metiste un buen pique y lograste convertir el gol, bueno, ¿qué pensaron ustedes después del partido? ¿Que había esperanza? Sí, siempre hay y más cuando tenés que hacer un largo viaje y decís, bueno, que voy a llegar y voy a llegar con todo ahí al partido y a buscar los puntos. Siempre a tratar de ganar, sea contra quien sea, así que... Bueno Tiara, por suerte rescataron el empate, que justo vino el gol de Lima, que como decíamos nosotros recién que el Sol fue que interrumpió el gol, y bueno, más allá de todo eso, rescataron el empate, así que... Ahora prepararse para la última fecha. Y sí, ahora prepararse en la semana, con la última fecha, así que a darlo todo. A dar todo en condición de local, ¿no? Sí, local. Bueno, a prepararse para lo que se viene y bueno, feliz viaje y muchas gracias por tomar de tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. ¿Qué pensaron cuando dieron vuelta al encuentro? ¿Se iba bien el resultado? Sí, o sea, pensamos que lo íbamos a aguantar, pero bueno, o sea, justo me dio el Sol ahí y fue de ojete, o sea, fue de ojete. ¿Y después cuando Lima empate al encuentro, vieron la vuelta con el Sol o los interrumpió ustedes? No, sí, no, no se veía nada, este lado no se podía ver. Y por eso como que nos quedamos también mucho. Bueno, ahora queda la última fecha y ya después se da por finalizar el encuentro. Sí, a descansar y a ver lo que viene el año que viene. Felicitaciones por el trofeo. Gracias, un reconocimiento por los años que hace que estoy en el club y por defender la camiseta hace ocho años. Justo te iba a preguntar, ¿hace cuánto fue el primer trofeo que te dan? Yo vine acá cuando recién se armó el fútbol femenino acá en Lima, así que estoy atajando desde entonces y ya van a ser ocho años. Bueno, a pesar de todo esto, hoy con el empate, bueno, sacaron un buen resultado, que era lo que esperaban y que sorprendió Crápule cuando iban ganando. La verdad que mucho no estoy muy conforme con el empate porque yo pensaba que lo podíamos ganar ampliamente, pero bueno, los partidos son así, hay que jugarlo. Y ahora prepararse para el último que es con Español de visitante. Sí, si Dios quiere. Mi bien, la amarilla, la capitana de Lima, bueno, mi bien la figura del partido fuiste y bueno, un buen resultado sacaron de local. Sí, queríamos ganarlo, pero bueno, un empate igual. Nos queremos preparar bien para el año que viene y nada, queríamos ganarlo, pero bueno, estamos felices con el empate igual. Bueno, queda un partido que es justamente con Español de visitante, pero lo bueno es que mantienen la permanencia en la B. Sí, estamos contentas por eso y nada, queremos ganar igual el último partido que queda, pero nada, estamos felices porque podemos mantener la categoría. Que la gente nos venga a bancar el año que viene y nada, gracias. Sí, muy bien, nos vemos. Gracias, ¿cómo era? Cristian Carballos, bueno, director de Tínico Lima, bueno, Cristian, un buen paso por ustedes. Sí, la verdad que fue un lindo partido porque sabíamos que por ahí teníamos mucha tranquilidad, sabiendo que las chicas ya estaban sabiendo que ya lo queda todavía, lo queda en un partido más, pero lo principal acá de todo es mantenerla en Nacional B. Bueno, lo logró mantener la categoría, que eso ya estaba confirmado dos o tres fechas atrás y bueno, sabiendo que terminen con el triunfo, pero recataron el empate. Y ahora le toca con Español la última fecha de visitante. Sí, ahora tenemos que laburar la semana y tratar de jugar el último partido. Lo que estábamos hablando con el cuerpo técnico, que se lo está haciendo difícil jugar en esta cancha. No sé, una cancha está muy dura y donde tenemos que nosotros hacerlo más fuerte, es como que lo complica porque cuando vamos a otras canchas podemos jugar bien al fútbol y vos fijate que hoy es una cosa de loco, como rebotaba la pilota para todos lados. Y viste cómo son las veces que siempre cambian el campo de juego y todo. Y bueno, quedarse, bueno, Cris, a prepararse para el último partido ahora. Sí, lo vamos a preparar para el último partido y bueno, y después pensar en el año que viene, todo lo que se viene. Y la verdad que muy agradecido, como siempre digo, a la comisión del club, que son ellos que le dan el apoyo para seguir adelante y la confianza que le dan al cuerpo técnico, al delegado. Y bueno, agradecido con toda la gente de Lima que siempre lo viene a acompañar. Y bueno, creo que fue un lindo partido, ambos de los dos lados. Por ahí se jugó mucho aéreo y cuando quisimos bajar la pelota se lo complicaba un poquito. Pero bueno, pudimos llegar y bueno, pensaba que se lo íbamos a ganar en el último, como ellos tuvieron la pelota parada de cornes que pegó en el travesaño. Pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir y la verdad que estoy contento con el equipo, con el plantel. Y bueno, como ya te digo, creo que todo el equipo está contento porque ya sabemos que Lima es de Nacional B. Así es, Lima permanece ahora a la B Nacional. Y bueno, ahora prepararse para lo que se viene, que es un partido con español de visitante. Y después descansar, a descansar hasta el año que viene, Cris. Y bueno, muchas gracias por tomarte tu tiempo. Dale, gracias a ustedes por seguirlo, por acompañarlo. Que esto suma mucho y lo ve todo el país, por entre medio de las redes. Así que un saludo muy grande a toda la audiencia de ustedes y gracias por siempre estar con el fútbol femenino. Ahí escuchamos nomás a Cristian Carvallo, técnico de Lima Fútbol Club. Así que ahí les dejamos la entrevista.